Todo preparado y ante los verdolaga, el equipo orinegro calienta motores porque llega a conquistar el terreno del Atanasio Girardot. Busca su victoria en este segundo encuentro de los cuadrangulares en la liga Betplay. Es un partido que hay que jugarlo con mucho carácter y veo que el equipo está en su momento y bueno, estamos seguros de que se puede conseguir un buen resultado. Boder no cesa ni un minuto de instruir al equipo con palabras claras para que defiendan el juego. A su vez los motiva a recibir el resultado sin perder de vista el avance que necesitan para llegar al liderato de esta primera temporada en el fútbol colombiano. Es natural que el primer partido de cuadrangular ganándolo y de la forma como se gana ilusiona, pone a soñar a todos porque efectivamente al hoy estar en la situación que estás en cuanto a puntajes, eres el primer o tienes la mayor opción para llegar a una final. Un encuentro más que vivirá la fiebre del fútbol en tierras antioqueñas, Alianza Petrolera busca los tres puntos y afianzarse entre los mejores del país. Vamos ahora a un partido donde me gusta porque es de los partidos donde te sigues midiendo para llegar a conseguir o llegar a una final. Una segunda fecha que se definirá hacia las seis de la tarde, Alianza Petrolera contra Atlético Nacional.